El mundo se levanta, el mundo se levanta, el mundo se levanta. Nacerá un nuevo día y Palestina libre vencerá. Este es el asesino del pueblo palestino. El asesino del pueblo palestino. Hablan de defensa. Defensa, eso no es defensa, es masacrar a niños y mujeres, que aquí lo estoy demostrando en este cartel. Es el resultado hasta ahora. Y quién sabe cuánto más va a seguir esto pasando. Y la comunidad internacional no hace nada. Israel no solo está atacando Palestina, sino todo el Medio Oriente. Y ponen en riesgo la estabilidad mundial. Entonces, diálogo. de poder hacernos presentes con un entendimiento por los israelíes. Los israelíes en general no son un problema, el problema son los israelíes sionistas, que son los más radicales. Los soldados lo primero que te enseñan, respeta al niño, respeta a la mujer, pero ellos son capaces de echarse una manzana entera para matar a uno, no importa cuánto víctima puede resultar este bombardeo.